Mi nombre es Arcán en La Maravilla, descendiente de padres dominicanos criado en la isla del encanto, Puerto Rico. Esto es cuestión de que la unión está a la fuerza y aquí un género no lo hace un rapero, lo hace el público. Y como el público lo pidió, Arcán en La Maravilla les presenta la segunda edición de Capelda. A lo que me llamó para que yo partiera esto, y dije por supuesto vamos a hacerlo sin propiedad. Como José Reyes, otro hit de Conecto, causando de que tu mujer me esté mandando texto. No me hablen de mí, le hablen de millones, que yo sueno donde quiera que hay oxígeno cabrones. Barrios, caceríos y urbanizaciones, hasta en el espacio los murcianos escuchan mis canciones. Extraderrestres, el flow del enano, un kiss gallana con un flow borincano. Díselo no ya, porque se muera la gusana, porque meten muy brazo completo y ellas meten mal. Estamos en el 2014, mira donde Dios me puso, tengo un Panamera y un Roll Roy que ni uso. Año nuevo, todo nuevo, incluso me meto dentro de tu mujer como un buzo. Tengo mucho que decir, tú sabes cómo lo hago, pita lo que quieras en la barra que yo pago. Mi realidad para ti es un halago, yo no aplasto cantantes, en verdad yo los cago. Capelda, un que venimos like, wow, hasta nosotros nos robamos pa' la tipa y el show. Water go, que venimos contrao, la vaina directa de Dios. Yo, baja la ventana, que estoy en República Dominicana, rapeando con los panas. Que si tienen ganas, yo no tengo ganas de fama, pero hay muchos raperos que me lo hay. Dejen el drama, dejen la escama. Ya tú sabes bien que voy rapeando y no haciendo el ridículo. Si no a veces me agarro los testículos para empezar y empezar a escribir un capítulo. De mis versículos que no son de la Biblia, sino de una cosa que se llama lírica. Les doy clínica, como les da aquí con el doctor. Ya tú sabes que le vamos a meter con mucho sabor y con esta rima como está. Y por favor, una chica linda veo por aquí, digo mi amor, voy a entrar en calor. Mi honor, defender y saber que si tengo sedo el rap debo beber. Reconocer lo que les meten, porque en esto yo no estoy pintado, ni soy de juguete. No saben las cruces que yo llevo, pero no me importa, sigo fuerte en el juego. Metiendo las manos en el fuego, por los que de verdad son sinceros y mis panas míos. Aunque a veces el mundo se pone frío, como Lito y Polaco lo digo en ese tema. Pero ya tú sabes, el problema es el problema, como dice Arjona. Pero se cambia la broma, como despertándote un coma, cáncer se asoma en la loma. En pocas palabras, la de la paz no soy la paloma, pero me dicen que soy el que se fuma la pipa. Ya tú sabes bien que en esto soy el que equipa. Mi rima se va, se pierde, espero que me recuerde, no como el de los ojos verde. Porque no me importa si yo fuese blanco, negro, chino. Le metiera con un rap, no soy cifrino, sino que las frases las combino. En esto el del hip hop no mate a nadie, pero soy un asesino. Campea el down, que venimos like wow, hasta nosotros nos robamos por la tipa y el show. Manta el down, que venimos a cantar, la vaina directa desde el callejón. PC, 56, Nash, Crash y lo aldeano. Cada uno en su país, hace su proyecto y mete mano. Cada quien busca a su gente, conocido y su paísano. Y todavía no he visto que inviten al primer dominicano. Campea el down, el tema que representa el real local. Por lo tanto, ¿para qué fue que invitaron a Ancajera a cantar? Para mí es una humillación, como si aquí no hubiera talento. Como si fueran pupusetores, raperos que están en el movimiento. Aunque para ser sincero, eso fue un gran disparate. Eso es lo que pareció que un anuncio de avena cuaca, el de chocolate. La verdad hay que decirla, cantan un tollo casi todito. Y así dicen que yo nada más hablo de lo que es ni de muñequito. Pero es verdad que ustedes son unos ratreros. Ustedes lo que parecen es una banda de cuatreros. Nada más les falta la carretilla, el caballo y los limones. Ah, y yuca, guineíto, cereza y par de melones. A cuarenta la lechosa y la cebolla dos por diez. La naranja seis por treinta y la mandarina tres. Vamos a capear el down. ¿Y pa qué? Si yo no sé qué es eso. ¿Y si el sidago no rea un travesti, un pájaro beso? A mí que nadie me involucre. O si me pregunta el comando, le voy a decir que eran toitos ustedes los que andaban campeando. Pa' que se les tire ya mi mito, la de NSD. Y si me pregunta, le voy a tirar pa'lante de una vez. General, no cabecilla, yo le voy a decir cuáles. Doctor Natra y Santiago Matías de alofoquemusic.net. Apear el down, que venimos like wow. Hasta nosotros nos robamos pa' la tipa y el show. Pa' delgao, que venimos a cantar. La vaina directa desde el carregó. Si me gusta escuchar toda su porquería. ¿Y qué más? Que comparen su música con la mía. Por la casa hoy me persigue la policía. Le duele que es un rapero de alta catecoria. First class. ¿Y qué bien me ven esto? Con un flow que nadie tiene, no lo vendo ni lo presto. Ya son ocho años de trayectoria. Gracias a Dios, ocho años de gloria. De país en país, causando euforia. Almancenando recuerdos en mi memoria. Como un guerrero aplastando la escoria. Ocho años de dolor, sufrimiento y victoria. Alto como la capa, Dios son. Me quita poco el heredero del trono. Me quita poco el heredero del trono. Me quita poco el heredero del trono. Y el rey se llama Dios. Alcan Alpa. Austin Lama. I love fucking music. Porque lamentablemente no es lo que ustedes, ignorantes, incrédulos, mediocres digan. Es lo que el público diga. Y aquí lamentablemente no hay nada mejor que la unión entre dos tierras hermanas. Yo sé que Arcan es la maravilla. Ja, 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 ja. Trica.